Desde abril más o menos se estaba adjudicando los 74 mil millones de pesos para el parque deportivo. Pero hoy vemos con preocupación que se abra una nueva licitación por cerca de 8 mil millones de pesos cuando se suponía que en ese proceso licitatorio anterior estaban absolutamente todas las obras para realizar y que hoy ya nos digan que las cosas cambien, pues realmente nos preocupa por el hecho de que se va a demorar incluso más de lo que se tenía presupuestado. Entonces la invitación es a que, como la hice en los días anteriores, la invitación es a que revisemos si realmente vale la pena realizar los juegos en el mes de diciembre o más bien técnicamente, científicamente y jurídicamente mirar la posibilidad de aplazarlos para el mes de marzo o abril. Porque siempre lo he dicho, no es lo mismo hacer una fiesta con absolutamente audiciones, con la comida, con las sillas, con los invitados, con el sonido, o hacer una fiesta únicamente con los invitados. Lo mismo pasa aquí, no es lo mismo hacer una fiesta deportiva con unos escenarios terminados que hacer una fiesta con unos escenarios inconclusos. Yo pienso que ya es hora de sentarnos bajo la realidad y revisar y analizar el hecho de que, ¿por qué no pensar en aplazar? Tenemos claro que el próximo 6 de abril están aquí los representantes a la Cama y los senadores Proyecto Lima y hacerle la propuesta, que hagan un ejercicio en el interior del Congreso de la República para modificar la fecha, porque démonos cuenta que ya va a ser imposible realizar realmente unas justas con todas las condiciones, teniendo claro que ya la plata está para la ciudad, ya los convenios están firmados y ya los procesos de licitación están extremosamente tardíos, pero ya están avanzados. ¿Aquí se dejaría entrever que el alcalde de la ciudad de Ibagué le dijo mentiras al presidente de la República? Pues a ver, a mí me parece que hoy faltó realmente liderazgo por parte del INDRI, pero también aquí hay una responsabilidad directa del Gobierno Nacional por no haber firmado y avanzado en los temas como, por ejemplo, firma de convenios, firma del COMPES. Eso indiscutiblemente hay que decirlo, el Gobierno Nacional también tuvo una culpa enorme en el ejercicio y una irresponsabilidad, a tal punto que ya el Departamento del Checo está pensando en entregar los juegos y las justas a otro departamento. Enfoquémonos cortamente, concejal, al tema de los tres escenarios que se deben adecuar y que no estaban presupuestados por parte de la Administración Municipal. A ver, eso, vuelvo y repito, nos preocupa el hecho de que hoy una licitación que ya iba tan avanzada se encuentra...